Notimundo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Carlos Oporto, él es analista de datos de la pandemia del coronavirus precisamente. Doctor Oporto, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Hola, Freddy, bueno, muchas gracias por la por la invitación, bueno, una pequeña aclaración, no, no soy doctor, lo que a veces se confunde un poco, ¿No? Más analista de datos. Hablo así bastante con epidemiólogos y médicos de doctores, con lo que es el análisis de datos y proveyendo datos conmigo, ¿No? De acuerdo, gracias por la aclaración, vamos a ver, ¿Qué qué qué le arroja el análisis de los resultados que ha hecho usted permanentemente sobre el coronavirus ahora con la presencia ya confirmada por el Ministerio de Salud de esta variante delta. Sí, bueno, de lo que he hablado bastante con epidemiólogos médicos y base al análisis de datos de lo que está ocurriendo en varios países, básicamente hay una diferencia, ¿No? Ya la con las vacunas la pandemia ha tomado un giro, ¿No? Vemos que en los países con poca vacunación, con un cinco por ciento de vacunación, la variante delta está aumentando de una manera exponencial y y no solo los casos, sino también hospitalizaciones y fallecidos, ¿No? Esto estamos viendo en países como Rusia, como Sudáfrica, Indonesia, Bangladesh, con muy poca vacunación, y estamos viendo este que la variante delta sí es muy preocupante porque tiene mayor transmisión incluso que la alfa, la variante de que es la variante del Reino Unido, y definitivamente en con poca vacunación es preocupante, ¿No? Y en países tal vez como Reino Unido, Israel, donde hay gran porcentaje, más del sesenta por ciento vacunado, pues ya siguen habiendo los casos y aumentando, pero las hospitalizaciones y fallecidos ya no aumentan en la misma proporción porque ya hay bastantes personas vacunadas, ¿No? Y hay más protección. Entonces, hay que hacer esa pequeña diferenciación entre que probablemente empieza a cambiar un poco la dinámica por la vacunación. ¿Qué pasa en el caso del Ecuador, Carlos, tomando en cuenta el el porcentaje de vacunación que no es tan bajo como aquellos países que están azotados por la variante delta, pero tampoco es tan alto como Chile, por ejemplo, en nuestra región. Correcto, sí, nosotros tenemos un vacunados totalmente, es con las dos dosis, tenemos un nueve punto cinco por ciento de la población totalmente ya vacunada, esto quiere decir que son un millón un millón, tenemos un millón seiscientos mil personas totalmente vacunadas, ¿No? El nueve punto cinco por ciento de la población, y parcialmente vacunado, que es una sola dosis, tenemos dos millones doscientos cuarenta y seis mil personas, que es el doce por ciento de la población. Entonces, sí, efectivamente no estamos en el caso de que de que no muy baja la población, vemos que se está acelerando la vacunación en gran manera, muy positivo, pero tampoco estamos en una situación que estamos totalmente vacunados, ¿No? Entonces, estamos en una situación media, por lo cual, sí, hay que seguir con los cuidados, y de momento igual, desconocemos también cómo pueda influir, aunque tenemos datos de otra población, necesitamos datos con nuestra misma población, nuestras mismas vacunas, sobre efectividad, ¿No? Lo que está planteado entonces en nuestro país es una competencia de velocidad entre la propagación de esta variante delta que probablemente ocurra en la provincia de Loro y Guayas, donde ya están ubicados, y la velocidad que logra imprimir el gobierno, el ministerio de salud, con el apoyo de la empresa privada, universidades, etcétera, para ganarle al virus. Sí, básicamente tenemos una 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 carrera de eso de de la vacunación, pero efectivamente vemos que la vacunación no es lo único, ¿No? No debe ser lo único que se realice para la prevención del virus, no, no será lo suficiente. Vemos en el caso de Brasil, y en el caso de Chile, sigue habiendo ocupación alta de UCI, y sigue habiendo una transmisión muy alta, ¿No? Entonces también es importante que el apoyo de la ciudadanía para ayudar a que no tengamos ese tipo de de ola en septiembre, por aumento de casos, debido a que definitivamente ya nadie quiere otro tipo de ola, o más restricciones, ni nada de eso, es importante mantener medidas, seguir cuidándose, especialmente estos dos meses, hay que darle tiempo a la vacunación, hay que darle tiempo a que más personas se vacunen. Entonces, es importante lo que hagamos durante estos dos meses para evitar esta ola, ¿No? Desde el punto de vista médico, el doctor Francisco Andino, ex ministro de salud, con quien conversamos hace pocos minutos, sostiene que las variantes no necesariamente se exportan, o en el caso ecuatoriano se importan, sino que se van desarrollando en el país producto de las mutaciones del virus, esto está en contraposición a lo que sostiene usted, que se toman medidas un tanto tardías cuando la variante ya ingresó al país, es decir, usted es de aquellos que piensan que esta variante del coronavirus está ingresando por las fronteras. Bueno, sí, si es una variante que que se originó en otro país, pues, tiene que haber entrado de alguna manera, ya se vía aérea, eh, tierra, así como entró el COVID en en su inicio, no es que se dio de una manera espontánea, se dio porque personas viajaron y entraron aquí, ¿No? Lo mismo todas las variantes que han entrado. Eh, sí puede haber una variante local no detectada aquí en Ecuador, puede haber, de hecho ha habido, hay muchas variantes locales que las ha detectado en la Universidad Dubes o la Universidad de San Francisco de Quito, pero no son variantes de preocupación, por ejemplo, en Guayaquil, eh, tuvimos una variante, pero como no es una variante de preocupación o de interés, pues, no es necesario seguirla monitoreando, ¿No? Especialmente si hay hay un montón de variantes, hay cientos de variantes, pero solo las que nos interesan son las que pueden provocar mayor transmisión o las que disminuyan la eficacia en las vacunas, ¿No? La efectividad, que es el caso de la variante Dell, que disminuye un poco la efectividad y también aumenta la transmisión. Entonces, por eso es una variante de preocupación y esto. Yo creo que era inevitable que llegue, que creo que era esperado, es es casi imposible, los países están casi imposibles evitar que se propague esta variante debido a que tiene mayor transmisión. Lo que sí podemos hacer es que no se expanda más, ¿No? Que no se expanda más, que no se vuelva una ola muy fuerte, y eso ya hay como gobierno y como ciudadanía trabajar para que para que esto ocurra, ¿No? Estamos dialogando con Carlos Soporto, él es analista de datos, que ha producido importante información alrededor del covid diecinueve. Carlos, según los análisis que usted tiene, la velocidad de vacunación que ha logrado imprimir el gobierno, tomando en cuenta este último fin de semana que se rompió un récord porque se sobrepasó la barrera de dos cientos mil inoculados en un solo día, algo que ocurrió el sábado específicamente, ¿Se va o no alcanzar la meta que se trazó el gobierno de inmunizar a nueve millones de ecuatorianos en cien días? Sí, tú ves, si es totalmente posible la meta de vacunar a nueve millones con dos dosis en los cien días, dependerá un poco también si si siguen llegando vacunas, la forma que han llegado a estos inicios de julio, pues sí se podrá haciendo, ¿No? Porque quedan cuatrocientos sesenta mil millones de vacunas, lo cual evidentemente falta, ¿No? No es suficiente para llegar a eso, a esa cantidad necesaria, han arribado diez millones de vacunas al país, se necesitarían dieciocho millones para cumplir el plan, ¿No? Entonces, todavía faltan vacunas, me parece que sí llegarán, y con la velocidad que estamos, pues, al menos hasta ayer, tengo que actualizarlo hoy, pero al menos hasta ayer, teníamos el setenta por ciento totalmente vacunado para noviembre tres, y el plan nueve cien, que cincuenta por ciento totalmente vacunado para septiembre veintitrés, ¿No? Falta algo más. Efectivamente, si se sigue aumentando un poco más la vacunación y se sigue a buen ritmo, bueno, así no sean los cien días, sean ciento veinte días, ciento diez días, sería algo muy positivo, ¿No? Ahora, con la inmunización de al menos nueve millones de los dieciocho casi que somos los ecuatorianos, ¿Ese es un buen porcentaje de vacunación en el país para frenar la propagación del coronavirus en general, y hacerle frente a esta mutación del delta y el delta plus? Creo que tenemos que estar atentos un poco a lo que pasa en Chile, ¿No? Chile ya tiene un cincuenta por ciento de población totalmente vacunada, y creo que no es que ha desaparecido el virus, todavía hay la mitad de la población, eso significa millones de personas que no están vacunadas, hay que poner énfasis en que Ecuador tiene menos cantidad de UCI que Chile por un millón de habitantes, tenemos el en este momento hay setenta y cinco por ciento de ocupación UCI, COVID en Guayaquil, y cien por ciento en Quito, ¿No? Hay todavía una lista de espera, ha aumentado un poco la lista de espera en Quito, llevamos desde enero con cien por ciento de ocupación en Quito, por lo cual, los casos, así no haya variante delta, los casos nunca se han podido disminuir a mínimos, y esto es importante, ¿No? Tratar de no solo vacunar, sino disminuir la transmisión del virus, que es algo que no se ha podido hacer en Brasil y en y en Chile, es algo que sería importante hacerlo aquí, porque no solo va a ser vacunación, tienen que ser las dos cosas a un tiempo. Ahora, del análisis de datos que usted hace de todo tipo de variables, ¿Cómo está el país en la región? Sigue teniendo un porcentaje elevado de mortalidad, por ejemplo, sigue estando a la cabeza de los países de la región con mayor porcentaje de UCI, amén del número de unidades de cuidados intensivos por cada mil habitantes que tiene. Sí, bueno, si seguimos poquito, sigue cien por ciento de ocupación UCI, esto se da también no solo porque hay muchos pacientes, sino porque tenemos pocas UCI, ¿No? En la capacidad del sistema sanitario se aumenta un poco los casos y ya se topa, ¿No? Ya ya llegamos al cien por ciento. O sea, bueno, aquí está setenta y cinco por ciento, pero si en estas dos semanas llega a aumentar levemente los casos, llegamos al noventa y cinco por ciento muy rápido, muy rápido, entonces, ese es el problema, el problema es que hay la capacidad sanitaria es, no se da abasto con esta pandemia, y todavía estamos en cincuenta y cinco excesos de fallecidos diarios, hemos disminuido claramente, como estábamos en abril, en abril eran doscientos cincuenta excesos fallecidos diarios, se ha disminuido bastante, estamos de una manera estable, estas dos semanas se han mantenido en esos cincuenta y cinco excesos diarios, no vemos que ha aumentado, pero tampoco vemos que disminuye, ¿No? ¿No? Por lo cual, eh, es de prevenir, volver a llegar a esos doscientos, volver a llegar a la situación que estábamos en abril, ¿No? Definitivamente la vacunación va a ayudar, pero es de evitarlo, ¿No? Es de evitarlo tener este tipo de de ola de nuevo, o de restricciones de nuevo, y son los escenarios, un escenario que puede ocurrir, ¿No? Totalmente porque todavía faltan muchas personas por la vacunación. Y la tasa de mortalidad que tiene el Ecuador en el contexto de la región, doctor, ¿Hemos bajado de lugar al menos? Eh, debido a que ya hay tanto exceso de fallecidos, seguimos entre los cinco primeros del mundo, por incremento de porcentaje en exceso de fallecidos, ¿No? Es difícil que otros países no superen, siendo que Chile ha aumentado fallecidos, no han tenido una ola explosiva, ¿No? Por la vacunación no se ve una ola explosiva, sino que simplemente están de una manera estable, sigue crítico, pero no no han tenido esas explosiones de olas como las que tuvimos en abril nosotros, y si vemos que por ejemplo Argentina se está complicando, Colombia, se se ha complicado bastante, y entonces sigamos que en sí Latinoamérica, Latinoamérica tiene que controlar la pandemia, porque ahora el foco de la pandemia es Latinoamérica, y realmente nunca la ha podido controlar, y ahora si más países en Latinoamérica tienen transmisión, esto va aumentando y aumentando, ¿No? En la región. Pues bien, hay que tienen ustedes amigos oyentes, es el análisis de datos de las cifras que arroja el coronavirus en nuestro país bajo el punto de vista de Carlos Soporto. Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. uiterajando, la ilusión de Libertad deíll